Y todavía me exigues que olvide tu sonrisa y borra de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Que hubieras ido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste, que hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tienes a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta tenura? Y con tanta dulzura, que hubiera sido antes y así ya lo tendrías Esas ganas de rogarte